Algo que sea, con todo tu ser y con el corazón Lo lograrás, por difícil que sea Si en tu mente está la idea, ya verás Lo lograrás Aunque parezca un diminuto rayo de sol Tu sueño brillará con el amor No debes usar Oh no Y como un ave quiera volar Aunque tu voluntad empiece a flachar Tienes que acertarte y continuar Y en la mañana se sonreirá Y verás que hasta el cielo volarás Y tus sueños lograrás Y tus sueños lograrás En el mundo infinito de internet y la red con Maldita la paz con otros correctores Mi nombre Corrector J Defendores de la red Vamos a los manantiales termales Aguas termales del girasol Jamás lo había escuchado ¿Qué saben de estos manantiales? Están en la red los balnearios ocultos Pero jamás los he visitado Combaten los efectos del virus boble ¿Ah, sí? Como sabrás Aún cuando el virus haya sido iniciado Perdurarán algunos efectos secundarios Después de una infección Dolor de espada Hombros adoloridos Vista cansada Es sabido que bañarse en otras aguas Se alivie de todo eso No puede ser Bueno, eso es lo que yo he escuchado Puedes creerlo o no Pero no quedaste con ese aspecto de lobo Debido a la infección de un virus boble Si te bañaras ahí Probablemente Calma, Yui Calma, no te emociones ¿No ves que esto no es un viaje de placer? Pero si vamos a pasar la noche allá, ¿no? Y podremos bañarnos en esos aguantillos y descansar Vamos a ver qué hay en ese sitio Es cierto que solo venimos a revisar este sitio Pero también debemos tener algo de diversión Eso a mí me da la impresión de que es un viaje de placer Pulgosa Espero que puedas volver a tu forma normal El profesor Inokai lo ha intentado de mí Lo decía fracasado No creo que vaya a ser fácil No seas tan pesimista ¿Por qué dices eso? Date la oportunidad de ver si resulta Es que si me ilusiono demasiado y no resulta Voy a sufrir más ¿Entonces si tienes una esperanza? Eh Si recupero mi aspecto Tú serás la primera en saberlo Manantiales y el girasol Manantiales y el girasol Asegúrense de bajar con ustedes todas sus pertenencias Gracias Hoy se los que no saben por qué se llama el girasol Era un campo de girasoles según he sabido Por cierto, tuvieron que arrancar todo para construir este lugar Hola, bienvenidos A los manantiales termales de girasol ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que no conocías el lugar Aquí trabajo Soy nada menos que la anfitriona de esta posada ¿Así que este es el nuevo trabajo que conseguiste? Ni todo aquello de que curaba los efectos del Bogles es mentira ¿Pero cuándo dije eso? Ya que están aquí, quédense a disfrutar A ver, muestren a nuestros huestos en estas habitaciones ¡Ay, no me quedaré! Ay, perdona por lo que dije No te empares, no lo vuelvo a hacer ¿Qué hacemos recién? Pues el descanso es necesario a veces ¿Por qué no nos quedamos y descantamos? ¡Sí, qué bueno! ¡No se me ha dado cuenta con ti! Necesitamos una habitación para tres hombres y otra para dos mujeres ¡Ay! ¡Esto es el paraíso! ¡Ya lo creo! ¡Qué bueno que vivimos! ¡Esto es un descanso para el cuerpo y para el espíritu! ¡Ah! ¡Ya estoy de acuerdo! Oye, por cierto, ¿dónde está Silvia? Dijo que iba a conocer los demás mananciales ¡Oye! Si una bestia peluda como tú se metiera al agua Los clientes saldrían corriendo Es malo para el negocio Te llevaré a otro lugar Ya conocías mi aspecto Hay otro sitio Acaba de empezar a burbujear hace poco ¿Será perfecto para un pulgoso como tú? ¡No me llames así! ¡Ay! ¡Está caliente! Me parece que está algo caliente ¡Cálmate! Voy a enfriarlo un poco Quedará perfecto ¡Dame un momento! ¡Cirazol! ¡Cirazol! ¡Oh! ¡Qué jardín más bonito! ¡No! Con esto no estarás ¡Oye, lobo! ¡Ya puedes meterte! ¡Vamos a jugar, pequeño! ¡Te vas a divertir! Me parece que el agua tenía un color diferente Temo haberla enfriado demasiado Está perfecta Muy bien Al fin a descansar ¿También te meterás? ¡Oh! ¿Acaso crees que estoy loca? ¡Váyanse, tu polo! ¡Ah! Esto me ayudará a olvidar todos mis problemas Entre otros, el tener este aspecto de nuevo ¡Qué agradable! Siento la piel tan suave y tesa ¡Ay, me siento tan fresca! ¿Sucede algo? No sé si mi radar está mal Pero estoy sucediendo algo extraño ¿Podría ser un nuevo ataque del virus? No lo creo Pero algo sucede ¡Yuy! ¡Yuy! ¡Fulgaza! ¿Qué sucede? ¡Escuché un grito! ¿Y qué pasa? ¡Yuy! ¡Abre los ojos! ¡Soy yo! ¿Pero qué es lo que quieres que veas? ¡A mí! ¡Quiero que me veas a mí, Yuy! ¡Ay! ¡Hace un momento era sincro! No, Bo ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Ay! ¡Por favor! ¡No han descurtado el hotel con ese aspecto! ¡Azucarán a los huéspedes! Lo siento Pero... ¿Qué fue lo que pasó? Debió ser una ilusión óptica ¡Achoo! ¡Me meteré de nuevo! Ya entré en calor Mientras estemos en los manantiales Pienso meterme mucho al agua ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Hacía mucho tiempo Que no me sentía tan relajada ¿Y esa cosa qué es? ¿Rescue? ¿Es perfume o qué? No, es sólo un rocío antivirus Cuando te bañas Tienes que volver a aplicártelo ¡Oh, vaya! Te rociaré un poco, Yuy ¡Gracias! ¡Yuy! 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 ¡Yuy, tienes que verme esta vez! ¡Mira lo que me sucedió! ¡Ah! 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 ¡Haztazo no te dije que no te pasearas por ahí a medio vestir! ¡Ah! ¡Se le pasa pulgoso! Y ahora la sección graciosa ¡Esta agua es deliciosa! ¿Sabías que las aguas normales ya hacen bien a tu piel? ¡Es cierto! ¡Me siento muy tensa! Oye, Julie, ¿quieres salirte ya? ¡Ay! ¡Pero no me asustes de ese modo! Primero me metí a este manantial Luego me vi al espejo y pude ver mi imagen normal ¡No existe ningún error! Estoy seguro de lo que veo Pero sí, hay un problema En cuanto le muestre a Julie que me transformé Volveré a convertirme en lobo salvaje Sin embargo, esta vez aún no me he transformado Esta vez sí resultará ¡Jui! ¡Oye! ¡Ya me estoy enfadando! ¡Ah! ¡Te equivocas! ¡Ya no tengo el aspecto de lobo! ¡Fíjate bien! Si no es aspecto de lobo, ¿entonces de qué es? ¡Mira! ¡Me metí al manantial! ¡Eh! ¡Eh! ¡No pueden ser! ¡¿Qué pasa?! No me importa la apariencia que tengas No puedes andar paseando desnudo por todo el hotel Ustedes no son los únicos huéspedes Y no quiero que espantes a los demás ¡Ay! ¡Mejor deja de decirme eso! Además, fuiste tú quien nos hizo venir a este lugar Y recuerda, Prissy, dijiste que estos manantiales Podían quitar los síntomas del virus ¿Ah, sí? Ya te ofrecí disculpas por haber dicho esa mentira ¡Perdóname! No harás esto para vengarte Entiende que mi trabajo consiste en traer huéspedes ¡Toma! ¡Aquí va! ¡Toma! ¡Oigan, amigos! ¡Vengan conmigo! Porque justo cuando iba ganando ¡Por favor, no llamanos! ¡Será un momento! ¿Dices que este manantial puede curar los efectos que te dejó la infección de aquel virus? Creí que había sido una mentira de Prissy para traernos Quizá lo intentó, pero resultó ser cierto Hace solo un momento recuperé mi aspecto normal Serán mis testigos Solo así podré convencerme de que es cierto lo que veo No logro entender por qué tiene tanto interés en volver a sus aspectos de Sincro Así es muy agradable Pues yo no noto ningún cambio Siento decirlo, pero es tan grande tu anhelo de cambiar Que yo creo que lo estás imaginando Miren, les dije que no era imaginario Por supuesto ¿Y bien? ¿Ahora sí creen que es verdad lo que les dije? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo logré! ¡Al fin puedo volver a ser yo mismo! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Qué felicidad! ¡Así no tendré que ocultarme más por mi aspecto! Escucha, IR Tenemos que informar de esto al profesor Inukai Y también hay que informar a Redju y a Yui ¡Claro! ¡Vuelve inmediato! ¿Qué pasa? ¿Me entiende por qué no logro avanzar? ¿Qué me detiene? ¡Ay! ¡El circo! ¡Ay! 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 ¡C bourre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿De dónde se lo ha hecho? ¡Ah! 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 uff! ¡Nos podemos salir! Creo que eso es... ¡ chat sonido! ¡Ay! Ay, estoy segura de que lo hizo para molestarme. Solo a él se le ocurre creer que el agua de un manancial puede curar una infección de virus Bogles. Después de todo, que me agradezcan el haber venido a un lugar tan bonito como este. ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Asustado! ¡Dijo, ¿qué pasó contigo? ¡No lo puedo creer! ¡Ya lo ves! ¡Te dije que el agua del manancial me había transformado! ¿Ah, sí? ¡Y resulta que el agua es el virus Bogles! ¡Oye, hasta qué hora nos van a dejar aquí esperándolos! ¡Restiu, no podríamos empezar a comer! ¡Es que ya tengo hambre! ¿A qué sucede, Restiu? Mi papá está recibiendo unas señales muy extrañas. ¡Juile! ¿Dónde estás? ¡Control! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás escondido? ¡Ay, qué es lo que sucede! ¿Te preparas para un concurso? ¿Cuál concurso? ¡Rápido, huyan de este sitio! ¡Rápido, el virus Bogles está en el agua! ¡Ahora ya lo entiendo! ¡De ahí provienen las señales! ¡Muy bien! ¡Entonces voy a iniciarlo! ¡No, esperas! ¡No pueden hacer eso! ¡Antes de iniciarlo tienes que comunicarse con el profesor Inokai! ¡Es que el virus de esta agua puede volver a ciclo a su forma original! ¿En serio? ¡Ay, cántelo! ¿Dónde está ciclo? ¡Aquí estoy! ¡Sólo que no puedo quitarme este cubo de la cabeza! ¡Ay, con el afecto que sea! ¡Eres una calamidad! ¡Miren! ¡Aquí está ciclo! ¡Qué tal! ¡Tú, huye! ¿Ah, te pedas veces, ¿y crees? ¡Aquí está ciclo! ¡Es más de demor, ¡nos esperamos! ¡El profesor Inokai ya viene el camino! ¡A nomás! ¡Rápido, el mensual! ¡Descarga Milagroso! ¡Yuri saldrá un nuevo día! ¡Vaya! ¡Parece que el dos plantivirus está funcionando! ¡Cielos! ¿Dónde llegará el profesor? ¡No lo sé! ¡Pero tenemos que hacer algo rápido! ¡El duro ya está en el cuarto principal! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Esto me está preocupando! Oye, ¿no crees que ahora el agua está más caliente? Ahora que lo mencionas, sí, me parece que ha aumentado la temperatura. ¡Este es el fin! ¡Todos moriremos! ¡Está ardiendo! ¡Qué maldito! ¡Oigan! ¿Están bien? ¡No, Yuri! ¡El agua se está calentando! ¡A este paso todos acabaremos cocinados! ¡Apidio! ¡Ayúdenos! ¡Oye, Yuri! ¿Por qué no nos admito ver? ¡Párense! ¡Invalar! ¡Crisma! ¡Yo! ¡Apor la cha花! ¡En que el agua se diste! ¡Ayúdenos! ¡Sí! ¡Ahúdenos! ¡Emplausos! ¡Invalar! ¡Invalar! ¡Aguan, agua! ¡Aguan! ¡Listo! ¡Restaurar agua! ¿La temperatura del virus se sintió? Ay, sí, así está mucho mejor. Ya no puedo soportar más. ¡Oh, vieja agua y tibia! ¡Resiste, Frisgy! ¡Ay, me estoy quemando! ¡Ay, me estoy quemando! ¡Ay, me estoy quemando, Dios mío! ¡Ay, me estoy quemando! ¿Qué? ¡Rápido, Joey! ¡El virus se está fortaleciendo de nuevo! ¡Se hace prisa! ¡Ago todo lo que puedo! ¡Parece que el virus puede recuperarse muy rápido! ¡No puedo detenerlo! ¡Dijito mío! ¡Juishi! ¿Qué esperas, Joey? ¡No resistiré! ¡Pero sí, Joe! ¡Juishi! ¡Date prisa! ¡Inicie este virus! ¡Pero! ¡Y empieza el proceso de inicio! ¡Jamás sabremos qué fue lo que te devolvió tu aspecto normal! ¡No adquierguemos a otro! ¡Inicia ya! ¡No olviden! ¡Somos los correctores! ¡Vigilar que todo esté bien en la red! ¡Como es nuestra misión principal! ¡Cinco! Antes que sea tarde, inicia ya este virus ¡Está bien! Además, algún día volverás a ser tú mismo ¡Ya! ¡Correcto! ¡Iniciar! ¡Ya! ¡No! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Juishi! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Gracias al cielo, nos salvamos! ¡Concierto! ¡Sincro dónde está! ¡Díganme! ¿Quedé con mi aspecto original? ¡Sí! ¡Ya entiendo! ¡Lo siento, pulgoso! Yo mismo te pedí que dieras inicio a este virus ¡No te preocupes! ¡Hulgoso! ¡Ay! Por desgracia, es solo agua de manantial No quedó nada que nos pueda dar una pista de qué fue lo que pasó Lo imaginé Es que al dar el inicio, el agua volvió a ser normal Sincro, no debes desanimarte Al menos ya sabemos que es posible volver a verte con tu aspecto normal Ojalá yo hubiera podido ver a Sincro Ya casi no recuerdo su rostro Pues ya lo volverás a ver para siempre Por cierto, este viaje resultó ser toda una aventura Ya lo creo De saber que esto pasaría, no hubiera hecho caso a la sugerencia de Brissi de venir aquí ¡Eso debería decir yo! ¡Me hicieron ver mi suerte! ¡No quiero volver a verlos! ¡Perdí el trabajo por su culpa! Estoy apenada Brissi se quedó sin empleo Si pudiéramos ayudarla Las aguas termales son calientes ¡Odio el calor! ¡Me voy de aquí! ¡Estoy arma de todo! ¡Yo odio todo esto! En tan solo 8 horas reales se puede recorrer el mundo en los 100 días No se pierdan nuestro próximo episodio La Vuelta al Mundo en 8 horas Así los esperas La noche está terminando ya Espero puedas escuchar Es algo especial Es algo especial Que hace ya tiempo quiero decirte La noche La noche mudo testigo será La noche mudo testigo siempre La noche mudo testigo será La noche mudo testigo sea Soñando con un sueño tan profundo Se ve que pronto va a amanecer Y se acerca nuestro último adiós Ya nunca podré expresar El gran amor que hoy siento por ti Gracias por ver el video